No veo dispuesto a nadie, señor. Fuimos vencidos y quedo ante el fe de el vencedor. Y vosotros, mis leales, mis amigos, aguardad. Si hoy se rinde los umbrales del triunfo a la libertad, queda fecunda semilla en el agua soterrada que hará brotar en Castilla la planta industria sembrada por Maldonado en Parilla.